En otras noticias de la región es una nueva pelea casó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por cuenta de sus declaraciones sobre el grupo empresarial antioqueño y su defensa en medio del proceso revocatorio. En esta oportunidad, el alcalde le pidió al presidente Iván Duque que no se metiera en lo que ocurre en la capital antioqueña. El primer mandatario le respondió. Al enardecido ambiente político que se vive por estos días en Medellín por cuenta de las recientes peleas entre el alcalde Daniel Quintero y varios sectores políticos y empresariales, el mandatario local le echó más leña al fuego con estas declaraciones entregadas a la cadena radial Blu Radio. ¿Qué le pediría yo al presidente Duque? Que no se meta en política, que no se meta en la campaña de Medellín, que yo no me la estoy metiendo en la campaña nacional, ni estoy hablando de él ni de sus resultados. Quintero también volvió a arremeter contra el grupo empresarial antioqueño dueños de importantes empresas como Sura, Argos, Nutresa y Bancolombia. Quintero no es un grupo de empresas, es un grupo de gerentes, de lobistas, que a través de un mecanismo que es cuestionable en el mundo entero hicieron un proceso en el que le quitaron el poder a los accionistas minoritarios, tomaron el control de las empresas que no les pertenecen. Horas más tarde y sin mencionar a Quintero, el presidente Iván Duque durante su visita a Caucasia expresó. Y nunca dejaré de elevar mi voz cuando sea necesario para invitar a que Colombia no caiga en esa falacia, en esa trampa del socialismo del siglo XXI, que lo que ha querido es fracturar a la sociedad, promover la lucha de clases, arruinar a la comunidad. La Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Antioquia también se refirió a recientes declaraciones de Quintero. Reiteramos una vez más nuestro rechazo a todas las declaraciones que sin fundamento hace el alcalde en contra de las empresas en Antioquia. Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar en contra del alcalde Daniel Quintero y el secretario de Gobierno Esteban Restrepo por presuntas violaciones a la libertad de prensa.